Parece mentira, pero no es ninguna broma, otra demo de Half-Life acaba de salir a la luz y de nuevo por el mismísimo Chad Joseph, persona que hace varias semanas también nos reveló una demo llamada Build725 haciendo limpieza en su garaje. Este segundo disco que publicó en Twitter el 19 de octubre de este año recibe el nombre de Build722 o también Beta 9 NetTest 1. ¿Qué quiere decir esto? Pues que esta demo es todavía más antigua, teniendo cambios más notables en la campaña, niveles nunca vistos por los jugadores y varios modelos censurados pertenecientes a la versión alemana, que como ya habréis deducido son robots diseñados para evitar la violencia explícita contra seres vivos y humanos. Sin dar más rodeos al asunto, vamos a empezar analizando las armas de esta demo. La única diferencia notable es que la pistola de gluones tiene un disparo secundario programado que con la salida oficial de Half-Life se eliminó. Este disparo alternativo nos permite lanzar un rayo desintegrador mucho más potente, pero a costa de perder munición de forma más rápida. En mi opinión personal creo que haberlo eliminado fue un error, ya que darle más alternativas a los jugadores es un acierto, siempre que las mecánicas estén balanceadas y bien implementadas. Otras armas, como el lanzacohetes, aún mantienen el diseño de la demo pública Day One si ponemos la cámara en tercera persona con los comandos de la consola para verla. Esto es algo que ya se comentó con la build 725 en mi anterior vídeo. Hablemos sobre los mapas, porque considero que es la parte más jugosa y más interesante de este disco. Para empezar, en los archivos figuran varios niveles únicos que se eliminaron posteriormente de las carpetas de Half-Life con su salida al mercado y en Steam. En primer lugar podemos destacar Assault, que se nos presenta como un nivel cooperativo en la superficie de Black Mesa, como si estuviéramos en un monte. Hay varios soldados EQ, torretas trípodes y montadas en los techos. Algo que de hecho es curioso, porque la torreta de techo de tres cañones solo es usada una vez en el capítulo Olvídate de Freeman. Aquí veremos dos instaladas a la entrada de este pequeño búnker. Dentro de él está todo a oscuras, con varios soldados. La idea que se tenía era que los jugadores lanzasen una granada por este pequeño conducto de ventilación para matarlos sin enfrentarlos. El mapa está probablemente inacabado y a falta de añadir más enemigos, ya que un jugador veterano no tendría problemas en acabar con los marines entrando y disparando a oscuras contra ellos, sobre todo si jugase con un amigo más. De hecho, hay más soldados dentro del otro búnker donde comenzamos el mapa, detrás de una puerta que se activa con estas válvulas. En el interior hay un montón de cajas con armas y munición, como si Valve quisiera que los jugadores se preparasen para los próximos combates. No hay muchos más desafíos. Hay un gran puente con dos torretas trípodes inactivas que flotan en el aire y un túnel que claramente no se llegó a terminar. Si nos caemos del puente, moriremos instantáneamente. También es notable destacar que hay como unas pequeñas aperturas para tirar más granadas, pero el conducto no está acabado y no lleva a ninguna parte. Assault destaca porque Valve lo rehusó posteriormente para Team Fortress 2 Brotherhood of Arms en 1999, como podéis apreciar en las siguientes fotos. Los cambios fueron mínimos, pero salta a la vista que es el mismo mapa. Otro nivel que se eliminó, o más bien evolucionó, es Battle. Este mapa es claramente el hangar del capítulo Olvídate de Freeman, en su estado más primitivo, y mientras que no tiene nada interesante salvo una batalla entre los soldados Seku y los Allingrands, podemos destacar que, originalmente, había dos tanques. Las texturas que presentan tienen muy poca calidad y ni siquiera podemos disparar con el cañón a la puerta. No hay mucho más que decir. Pero es curioso como este capítulo siempre se ve envuelto cuando salen nuevas demos al público, como si Valve registró varias versiones de él, incluso queriendo fusionarlo con el capítulo de la versión alfa llamado Centro de Comunicaciones. Loot 1 es otro nivel retirado de la versión final de Half-Life. Nada más entrar con la consola sabremos que se trata del mapa multijugador Bootcamp, con la diferencia de que hay algunos soldados Seku por la zona. Su nombre nos revela que se trata de un mapa orientado al modo eliminado llamado Botín, donde los jugadores en equipos de 2 tendrían que recoger algún tipo de trofeo u objeto importante que nunca se especificó y traerlo de vuelta a la base, representada con una bandera. Sin embargo, como dije en uno de mis anteriores vídeos donde hablé sobre este modo de juego, nunca se implementó y ni se tiene constancia de su código en los archivos de Half-Life. Grand DM-1 es una versión cooperativa del mapa Subtransit, donde los jugadores tenían que navegar por el mapa matando soldados Seku, esquivando minas lásers y destruyendo cajas de madera para avanzar. Ya se tenía constancia de una versión de Subtransit con NPCs gracias a varias imágenes de la beta. Curiosamente, el evento donde aparecen más marines en la sala central al recoger el lanzacohetes sigue activo y funciona perfectamente. El hecho de que haya botiquines de primeros auxilios de la versión alfa en las paredes en vez de los cargadores de salud que todos ya conocemos indica que es un mapa muy antiguo que Valve no se molestó en actualizar y simplemente lo eliminó cuando salió Half-Life al mercado. El mapa Valve, como muchos habréis deducido incluso antes de activarlo con la consola, es la antigua introducción que usaba la propia Valve allá por el año 1999, donde se veía un gigante de piel gris poner la cabeza en una máquina e incrustarse una válvula, posiblemente como un significado de abrir la mente que la empresa quería simbolizar de cara a sus consumidores. Otro nivel llamado C2A2 ECTS es un nivel que se usó de demostración en el Centro de Exposición Olimpia de Londres durante el European Computer Trade Show y también en el E3 de 1998. Se sabe que en este nivel, basado en el capítulo sobre raíles, íbamos a ver Stukabats, pero que posteriormente se eliminaron. Llama la atención que el tren que manejamos es completamente distinto, no hay enemigos y si tratamos de continuar con normalidad, el juego crashará. Jack intenta cargar un mapa de la lista que no existe, por lo demás no hay nada más interesante que hablar de él. Terminado con los mapas exclusivos de esta demo, vamos a hablar de las pequeñas diferencias que hay en la campaña. Hay muchas que me resultan bastante irrelevantes, así que me he centrado en las que mínimamente me han llamado un poco la atención. Cuando comienza el accidente y salimos de la cámara de pruebas, podemos ver que originalmente, el científico que trata de reanimar al guardia de seguridad, pronuncia una serie de números hasta que el evento termina y el guardia recupera la consciencia. Este clip de audio, de hecho, está traducido al español, por si lo queréis escuchar. En el capítulo energía, el guardia de seguridad malherido se encuentra más cerca del interruptor que hace girar las vías del tren, mientras que en la versión final se le puso más cerca de los cargadores de salud y armadura. En el capítulo captura, aún nos habían añadido las cajas que encontraríamos debajo de la escalera. Posiblemente Valvé luego las añadió para que el jugador no se saltase esta parte, obligándonos a pasar por las tres máquinas que nos aplastarían. Tras ser capturado por los soldados y tirarnos al compactador de basura, notaremos que las placas no se mueven de forma muy fluida. Es más, podemos controlarlas como si fuese un tren con la tecla de usar, haciendo incluso que retrocedan. Un descuido bastante gracioso que posteriormente arreglaron. En el capítulo proceso de residuos, hay un par de cosas que merece la pena comentar. Para empezar, iba a aparecer un headcraft antes de entrar en la fábrica de materiales radiactivos, encima de nosotros. No sé por qué decidieron luego quitarlo. Dentro de la fábrica, en el piso inferior donde están las cintas transportadoras, íbamos a ver un evento, donde originalmente un Bullsquiz tiraría un guardia de seguridad por el hueco de las escaleras, muriendo ambos en la caída. Me parece una escena pulida y bien hecha, como para que la retirasen. Hay cosas que entiendo por qué Valvé eliminan las vetas, pero en este caso creo que es un error haberla quitado. No sé, yo creo que esta secuencia está muy bien. En el capítulo Tensión en la superficie, a la derecha del tanque Abrams, hay una serie de texturas suyas puestas en el suelo, al lado de las cajas. Es obvio que esto es algún tipo de fallo o descuido que tuvo Valvé. Aún así, es interesante mencionarlo. Xen tiene notables cambios. Nada más teletransportarnos al primer mapa, se ejecutará una especie de escena de un segundo, donde la cámara se mueve hacia la derecha. Las texturas del suelo de las islas son ligeramente distintas y aparecemos al lado de un módulo de salto largo. Dentro de la isla principal, podemos ver que las enredaderas que contienen las mariposas alienígenas que activan el teletransporte a la guarida de Gonarch son ligeramente distintas. Diría que incluso me gusta más que la versión final. El capítulo de Gonarch ha sufrido bastantes cambios. Para empezar, la primera área donde la combatimos ha cambiado un poco, permitiéndonos colarnos por aquí y dar vueltas en círculos alrededor de esta gran roca. Curiosamente, hay munición y baterías encima de la roca. La isla con la piscina de curación también está colocada en otro sitio, como veis en esta comparación. La segunda área también ha cambiado un poco. El agujero gigante tiene una estructura rocosa ligeramente modificada y ya no hay lianas marrones en la superficie del hueco. El capítulo intruso ha sufrido varios cambios. Un detalle menor es que las máquinas que golpean el suelo hacen un sonido distinto que en la versión final de Half-Life. Os dejo las comparaciones para que lo oigáis mejor. Dentro de las minas de Shen, previamente, había un interruptor como si fuese un tipo de mineral, que al girarlo, hacía subir o bajar el ascensor. Esto luego se eliminó y el ascensor se mueve automáticamente. En los archivos, podemos encontrar cómo eran las minas en su forma más primitiva. Podíamos ver ventanas alargadas en las paredes que daban al exterior y también íbamos a ver Headcrafts, Bullsquids y Hamdais. Por alguna razón, en las minas hay cadáveres de científicos y guardias de seguridad y una de las salas centrales fue completamente cambiada. Creo que en mi opinión me gusta más esta versión de las minas. Se siente como más completa. Incluso en esta parte quitaron los conductos, obligándote a tomar este camino de la izquierda, con plataformas elevadoras con texturas muy únicas que pueden recordar al viejo proyecto de Valve llamado Próspero, y con un fondo negro que te hace cuestionar si vas por buen camino o te vas a caer y morir. El ambiente con los nuevos efectos, como si fuese fuego o antorchas y todo el líquido rojo derramado por el suelo, crea una sensación de sección final más única y menos monótona. Creo que me resulta hasta más memorable, como dije. Hablemos sobre los personajes y modelos, empezando con el Bullsquid. En esta demo es bastante común que al matarlo haga un giro hacia atrás y caiga mostrando su tripa. Puede entender por qué eliminaron esta animación, pero yo creo que habría quedado bien si fuese a ejecutarse solo al usar la escopeta con el disparo secundario. G-Man tiene una animación donde abre el maletín, inspecciona sus cosas y vuelve a cerrarlo, a los pocos segundos. Aunque uno pueda pensar que se trata de un easter egg, en realidad G-Man hace esta animación en la demo muy pocas veces, cuando no está caminando o haciendo nada. Es desconocido por qué se eliminó, quizás no encajaba bien con su personalidad o simplemente Valve se dio cuenta que el jugador nunca llegaría a verla en circunstancias normales. Gonarch a veces actúa un poco extraña durante su batalla. En la segunda área donde la combatimos, a veces hace como que se tropieza y cae al suelo, haciendo la animación donde muere, pero realmente sigue viva, se levanta y continúa con normalidad. Su muerte en la tercera zona, de hecho, no está muy bien pulida. Al perder toda la vida, se desliza y cae por el agujero, atravesando el suelo sin explotar ni hacer ningún efecto realista. La animación no parece estar bien implementada. El gargantúa en esta demo tampoco explota, algo que ya vimos en la build 725, pero lo interesante de todo es que su cadáver se queda en el suelo y no desaparece al matarlo. Cabe destacar que finalmente, tras más de 20 años, por fin conocemos cómo iba a ser la versión alemana censurada del sargento humano con la ametralladora. Es interesante mencionar que en una foto de la beta se puede ver este modelo casi idéntico, llevando un arma distinta durante el capítulo sobre raíles. En las carpetas también nos encontramos con el modelo censurado del zombie estándar, que en este caso sería un headcraft parasitando a un androide. La cosa es que los zombies no fueron censurados en Alemania, por lo que este modelo era redundante y no se llegó a usar. Curiosamente, tiene nuevas animaciones y usa un esqueleto ligeramente distinto al zombie normal. Hay otro modelo llamado Mau, que parece como un orificio que se mueve con texturas de Shen. Se presupone que sería parte del modelo de la boca del tentáculo. Su única animación se llama Orbitar. Se desconoce más su función o destino. Hay dos nuevas melodías de unos 20 segundos, que también fueron eliminadas. No se sabe si van a aparecer en el juego base o solo fueron pistas de música temporales. Da la sensación de que sonarían en algún evento inquietante para darle más terror al jugador, pero solo podemos teorizar sobre ello. En los archivos parece que a Valve se le escaparon un par de frases de los militares sin el filtro de voz. Al oírlas, claramente podemos deducir que pertenecen al actor Harry Robbins, más conocido por dar voz a los científicos del primer Half-Life y a Kleiner en Half-Life 2. En conclusión, nos encontramos con una segunda demo anterior a la Build 725, con cambios que llaman algo más la atención. Varias cosas aún no estaban demasiado pulidas y muchos mapas exclusivos no llegaron a ninguna parte. Estaban a escasas semanas de ser eliminados antes de que Half-Life apareciese en el mercado. Lo más importante a destacar es que cuanto más nos alejamos de la fecha oficial en la que Half-Life se puso a la venta, mejores van a ser las demos que recibamos, con contenido exclusivo que solo se ha visto en las fotos de la beta y revistas de videojuegos. Realmente tampoco son cambios con los que uno pueda perder la cabeza, pero sí que valoro estos mapas cooperativos que se eliminaron y los modelos alemanes censurados del Zombie y del Sargento EQ, entre otras pocas cosas. Mi más sincero agradecimiento a los siguientes miembros del canal por su apoyo y como siempre, muchas gracias por ver, espero que hayáis disfrutado del análisis de esta demo y nos vemos en el siguiente vídeo gente. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!